Buenas a todos, compañeros y amantes de la pesca, aquí estamos señores, un día más y bueno, he regresado de Cabo Verde, ya he publicado el primer vídeo, un vídeo bastante espectacular como habéis visto con un medregal muy gordo, bastante gordito, entre otras capturas que he cogido y bueno, aquí estoy hoy a contaros un poquito mi experiencia antes, antes de publicar el siguiente vídeo que se publica dentro de 55 minutos, o sea que haré un directo más o menos de 40 minutos, media hora, más o menos. ¿Qué pasó, cascajo? ¿Cómo la cosilla, capitán? Aquí yo regresando de la playita, pero ya estoy en Canarias ya, evidentemente. Buenas señores, a todos los que se están conectando, ya sabéis nombres, desde donde me están viendo, que os voy saludando, señores. Que arda el chat, que arda, que arda bien duro. A ver, voy a poner yo. A ver esto de aquí. Ahora mucho mejor. Buenas, José Manuel, que nos saluda desde Galicia. Eris, que nos saluda desde Gran Canaria. Buenas, Eris. Pues bien, bien, bien. Quemado, cansado. Pese a que regresé hace unos días de Cabo Verde, todavía estoy hecho polvo. A la isla de la Palma, Denise, tengo intención de ir. ¿Cuándo? No lo sé. Cuando la agenda me deje. Buenas, Sig, que nos saluda desde Castellón. Alex, buenas tardes, Titán y Santiago. Buenas, señores. Pues bueno, ya os digo, regreso desde Cabo Verde, comiendo mucho pescado, señores. Es increíble la cantidad de pescado que he cogido. Seguiremos con la misma línea de siempre, publicando los vídeos los domingos. A veces, como no los tengo en un orden exacto, porque me olvidé de apuntarlos, pues los iré poniendo según más o menos crea yo que es el orden. Llegué, llegué, Quillo. Buenas, Antonio, que nos saluda desde Melilla. Y Miguel, que nos saluda desde Tenerife. Y la verdad que la experiencia increíble. De hecho, para el año que viene, mi intención es organizar grupos para final de mayo y el mes de junio. Así que quien se quiera apuntar, se quiera animar para pesca de spin y rockfish y jigging, pues que me contacten en el Instagram mío y ya le comento un poco cómo va a ser la historia. Hace un viaje increíble en todos los aspectos, tanto por el trato que me ha dado Tomás en su alojamiento, como las excursiones de embarcación y de orilla. Os estoy leyendo aquí el chat. Buenas tardes, Daniel. Hemos cogido variedad de pescado, pues creo que una veintipico especie que no había tocado. O sea, un espectáculo. Lo más grande que cogí yo creo que eran 14 kilos. Se me escapó un par de piezas muy grandes. 14 kilos a spin y, ¿ok? Porque a Currica, a spin y no, mentira, a jigging. Bueno, porque a Currica ha sido otro show y a spin y se me ha soltado pescado muy gordo. Pescado por encima de los 15 kilos. Buenas, Fiti. Entonces, a spin y ha sido una locura. Hay cosas que he podido grabar y cosas que no. Porque he tenido días que el pescado me lo ha puesto muy complicado. Es una zona, es una isla muy volcánica. Buenas, José Manuel. Ahora mismo te cuento. Buenas, Jonay, García. Y a spin y os digo, me lo han puesto difícil, difícil, difícil. Porque a lo mejor cuando iba un poco más ligero, me picaba el pescado del destino. Pescado por encima de 10, 15 kilos. Y cuando iba pesado, pues no me picaba nada. Esto es lo que pasa, señores. A Raw Fishing me hicieron un online. Y a punto de vaciarme la bobina varias veces. Además, a poca profundidad. Estoy hablando de metros de profundidad. No digo un pesquero con 30 metros. En embarcación tuve muchísimos sustos a Raw Fishing. Pero muchísimos. Fue muy exagerado. Pude probar la Lobos todavía más. ¿Vale? Antes de sacarlo a la venta. Que sé que mucha gente me lo va a preguntar. En teoría saldrá a la venta este mes. Y digo en teoría porque hay muchos factores que dependen. Sobre todo el tema del transporte. Buena, Gabriel. Y el tema de... Buena, Julen. El tema de la pesca del surcasting allí. Pues es muy factible. Allí hay muchas zonas de arena. Y muchas zonas mixtas. Y muchas zonas de marisco volcánico puro. O sea, lleno de corales y de mil historias. Se puede ir a pescar desde tiburones. Sereo, que es el jefe del Atlántico. Que llega a pesar más de 25 kilos. Se pueden ir a pescar blackjack. También que pasan de los 20 kilos. Se pueden ir a pescar parco dorado africano. Yo qué sé. Un montón de... Es que son tantas especies. Y tan diferentes. Especies que yo... A las que no estaba acostumbrado. Ya después de 22 días allí. Pues más o menos ya reconocí hasta las picadas. Creo que uno de los pescados que más me sorprendió posiblemente fuera el corredor del arco iris. A mí no me sale pronunciarlo. Rain Boat Runner. Creo que es así. No estoy seguro. Si alguien lo sabe que me corrija. Proporción a su tamaño. Ese pescado. Buenas, Sergio Socorro. Mi niño lindo. Proporción a tamaño. Ese. Y el cereo. Son... Ese, Yule. Son las dos especies más potentes que me he topado yo. Y miren que tengo viajes de pesca. Y miren que he tocado pescado de muchos sitios. Pero es que es muy exagerado. Muy exagerado. El cereo. En corte. Porque después una vez lo domina. Es un pescado que... Lo que hace es colocarse de lado. Pero... He visto como parten. Trenzados con una resistencia de... De 20 kilos. Y un bajo de una resistencia también de 20 y pico kilos. Más el nudo. Partí la unión del nudo. Con muchísima facilidad. Pero no pescado de 20 kilos. ¿Vale? Ni de 10. Pescado de... 4, 5, 6 kilos. Es una jodida locura. O sea, la presión que tiene que hacer un pescado. Para que te parta la unión de los dos nudos. Es muy exagerado. Muy, muy, muy exagerado. Y después en barco me han pasado mil historias. Tanto a mí como a Tomás. Y ya por último a Alex. Que era un cliente de... De Tomás. Que se apuntó con nosotros a las últimas salidas. Y con una de mis cañas sacó un pescado de 20 kilos. Con una padrón. La lucha espectacular. La lucha es un show. De verdad que muy contento con la experiencia. Es una experiencia que se la recomiendo a todo el mundo. Como les digo. El año que viene. Mayo y junio. Organizaré grupos para ir para allá. Ya desde enero lo iré cerrando ya. Seguramente. Y la verdad que... Da igual la pesca que quieres ir a practicar. Evidentemente. Si uno se lo puede permitir. Pesca desde embarcación. O calla. Indiscutible. Yo lo tengo más claro que el agua. Pero si no. Desde tierra. Tocas muchísimas especies. Pero tienes que ir pesado. Ir potente. No porque el pescado en sí sea muy fuerte. Que también. Pero bueno. Eso relativamente. Si sabes luchar con el pescado. Lo puedes controlar. Sino por el... Digamos que los pesqueros son muy complicados. Pues José Manuel. El viaje organizado en embarcación. Con los vuelos. Desde Canarias. Creo que entre 1300 y 1500 euros. O sea con embarcación. Y ya después. Si es solo calla. O es solo tierra. Pues ya más o menos tiene otros precios. ¿Cuánto? No tengo ni idea. Tendría que mirarlo. Por ahí, por ahí. Piensen que es un viaje que con... Sí. No es caro. No es caro. No es caro. Yo conozco otras agencias. Que por llevarte a pescar. A lo mejor. Cinco días al delta. Te soplan 150 euros diarios. Por salida en embarcación. Si pescas, pesca. Y si no pescas. Te dan una palmadita en la espalda. Y hasta luego, Lucas. Y si no te cobran 150. Creo que estás sobre 100. Esto pesca sí o sí. Aquí no existe la posibilidad de no pescar o no coger pescado. Aquí o pesca o pesca. Otra cosa es que vayas a pescar y te piquen. Tengas un día muy bueno. Muy exagerado. Buena barracuda, Hunter. Tengas días muy bestias. Muy, muy exagerado, señores. Porque yo he tenido días. Gracias, José Miguel. Un saludo. He tenido días de coger. A lo mejor salir tres días seguidos. Y los tres días cuadrarnos mucho pescado entre uno y diez kilos. Y ya el tercer día decir. Bueno, decirme, Tomás. Vamos a pescar y decirle. Dios, que me estoy muriendo. Es que me estoy muriendo, cabrón. Es que. O sea, sacar en un día. Arroz fishing cincuenta y pico medregales. Esto no es exageración. Yo los vídeos. Me he puesto a editar bastantes vídeos. ¿Ok? Buenas tardes, Alberto. De la zona de Arinaga. Vídeos de row fishing cincuenta y pico medregales. Y eso, señores. Hay que vivirlo, ¿vale? Y parece una tontería. Porque encima no los puedes dejar correr. Tú al pescado allí no le puedes permitir el lujo. De que corra y haga lo que le dé la gana. No puedes ponerte a jugar mucho con el pescado. Porque lo vas a perder. Porque hay mucho marisco. Hay exageradamente mucho, mucho marisco. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que darle duro. Muy duro al pescado. Y tienes que trabajarlo con potencia. ¿Qué pasa? Que te cansa. Que te cansa una pasada. O sea, yo. A lo mejor tienes un día tranquilo. En el que salen. Entre uno o cinco kilos. Veintipico medregales. ¿Vale? Por poneros un ejemplo. Una jornada de jigging así seria. Al día siguiente a lo mejor te salen. Cinco o seis medregales. Pero todos los medregales por encima de cinco kilos. Hasta lo que te pique. Lo puedes perder o lo puedes sacar. Nosotros tuvimos un día. Que el vídeo dura. Creo que dura. O sea, es una jornada que fuimos a la cara norte de la isla. ¿Vale? Y el vídeo está dividido en dos partes. En la primera parte. Que me falta un trocito de ese vídeo. Pero bueno. Yo me meto unas tres capturas alucinantes. Con el freno. Muy cerrado. Porque no podía correr el pescado. Porque ya habíamos perdido mucho pescado en esa zona. Nos estaban picando meros gigantes. ¿Vale? Cuando hablo de gigantes. No me refiero a meros de 10 kilos. De 15 o de 20. Estoy hablando de meros gigantes. Entonces, ante la duda. El freno muy cerrado y tal. Me cuadran nada más llegar al punto. Tres capturas espectaculares. A Tomás una. A Ale se le escapa otra. Cogemos un par de piezas más. Buenas, Cristóbal. ¿Y quién más entró por aquí? Antonio Miguel. Que nos saluda desde Almería. Buenas, Antonio. Pues eso. Me cuadran tres buenas capturas. A Tomás otra. Tomás pierde un callarro grandísimo. Y a Ale pierde otro callarro grandísimo. Termino el vídeo. ¿Vale? Buenas, Dani León. Que nos saluda desde Tenerife. Termino el vídeo. Digo que eso va a ser la primera parte del vídeo. Nos desplazamos más al norte. A una zona que Tomás no había explorado muy bien. Jurassic Park, señores. Jurassic Park. Jurassic World Dominion. Lo que ustedes quieran. Una exageración. Era pescado tras pescado. Y no llevábamos ni una hora. Y era uno, otro, 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 otro. De un kilo, de tres, de cinco, de seis, de ocho, de doce, diecisiete, veinte. Yo le decía a Tomás, le digo, tío, es que estoy cansado de pescar. Y yo en mi vida me he cansado de pescar físicamente. O sea, esto que tú dices, estoy derrotado, no puedo con mi alma, necesito, no, necesito y me quiero marchar ya para la casa para quedarme tranquilo dormido. Un show, una locura. David García, que nos saluda desde Girona. Buenas, David. Sí, 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 me lo pasé muy bien, me lo pasé muy bien. Pero repito, tuve días más tranquilos, pero incluso los días más tranquilos serían, no sé, si me pasar aquí sería como el mejor día de, que me podría pasar aquí en Canarias, ¿vale? Yo aquí en Canarias he tenido en dos pesqueros muy, he tenido unas pescas muy locas. Uno que está por la parte de abajo de Fuerteventura hacia atrás, que es una montaña que tiene un nombre que no me acuerdo cómo se llama. Hace muchos años fui a ese pesquero y me quedé flipando porque era un espectáculo. Pero mi día más malo en Cabo Verde fue como ir a ese sitio, que a ese sitio se puede acceder muy pocas veces al año. Tienes que pagar un pastizal y buenas Mercedes, un saludo. Y claro, son varias horas para llegar a ese sitio, etcétera, etcétera. Y bueno, a lo mejor te cuadra uno o dos días si tienes mucha suerte y soltando muchos billetes porque hay que soltar mucho dinero. Buenas, Castellano, que nos saluda desde Tenerife. ¿Qué pasó, señor? Por eso digo que a toda persona que se pueda permitir este viaje, te pones a ahorrar 50, 100 euros al mes y en un año lo tienes más que planteado. Pegaros un viaje allí, señores, a San Antao, porque es un show. Es un show, da igual que pesque desde tierra, calle o embarcación. Evidentemente calle y embarcación, más embarcación, es una puta locura. Es un show. Sergio, la idea es esa. La idea es ahora, quería irme en octubre, pero no creo que me cuadre. No creo. De hecho en octubre va también Sal TV. Íbamos ahí juntos, pero a mí me cuadraba mejor esta fecha. Y a él a aquella. Me gustaría ir otra vez, pero claro. Pues Castellano, a darle duro. Buenas, José Álvarez, que nos saluda desde Galicia. Ivana, aquí la pesca está muy complicada. Elio, yo Tenerife lo suelo pisar relativamente bastante, pero para pescar no me motiva. Para pescar no me motiva. José Miguel, cualquier zona de la isla es buena. Es Fuerteventura, joder. No sé, eso es como preguntarme en un supermercado que dónde compras alguna cosa. Es que en todos lados tienes algo para comprar. ¿Para cuándo otro vídeo de Calla y G? Pues a lo mejor la semana que viene. No estoy seguro. Tengo que mirarlo bien. Tengo que mirar cómo organizo todos los vídeos, ¿vale? Bien, 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 Timbi. Qué maravilla. Iván Álamo, que nos saluda desde La Graciosa. Hombre, Iván, pero estarás de vacaciones allí. Me imagino que no vives allí. Gracias, José. Ángel, yo les pongo a los Gs a un suelo por evitar enrocarlos en el suelo, ¿vale? Sí, aquí el tema está muy quemado. Yo allá vi cosas que yo decía. Bueno, la gran diferencia que lo estábamos hablando por un grupo que yo tengo en WhatsApp en el que lo creé para comentar todo lo de Cabo Verde y organizar las excursiones para el año que viene, para mayo y junio. Bueno, Osiris. Yo la única diferencia. Aquello es como Canarias hace 80 o 100 años. Claramente. Yo lo tengo clarísimo. Yo tengo 35 años, pero recuerdo hace, por ejemplo, 35 años lo que era esto. Y estamos hablando de 25 años. Yo recuerdo antes ir a cualquier lado de aquí. Buenas, Tomás. Todavía estás en el mar, Tomás. Vete para tu casa ya, tío. Tomás, deja de pescar, Tomás. No me piques el pescado hasta que yo llegue la próxima vez, tío. Oye al cabrón le cuadró. Dos habas bastante guapas, montón de garopas, varios medregales y le partieron un dacrón de, pues no sé si 200 o 250 o 300 libras. O sea, una exageración. Le partieron un dacrón que es como un jodido cordón. Bueno, es como la mitad de mi dedo. Me quedé loco. Gracias, José, por lo que os digo. La única diferencia que yo he visto allá aquí, allá no se hace trasmayo de fondo. Bueno, aparte de que es inviable, que eso se lo pregunté a Tomás en su momento. Buenas, Albertito. Allá hace un trasmayo de fondo es imposible. O sea, la isla es totalmente volcánica, quitando algunas partes que estarían muy guapas para practicar surcasting. Yo creo que el surcasting allí se tendrían que hacer unos vídeos de loco y las capturas alucinantes. Pero viene allí un surcasting crema, bien planteado. Tiene que ser allí una exageración. Después, no se puede hacer arrastre y tampoco existe la NASA. Es la única diferencia que yo veo con esto. Después, ustedes piensen una cosa. Aquí yo conozco pescadería que toda la semana... Buenas, Rubéncito. Rubén. Vente el año que viene a Cabo Verde, Rubén. Vente, vente. Vente para allá. ¿En mayo o junio, Rubén? Vamos. Vente ocho días para allá que lo vas a disfrutar como un niño pequeño. Carlos, tú vas a venir. A ti no te invito porque tú sé que vas a venir. Alberto también. No sé quién más va a venir, pero creo que Carlos, Alberto, Miguel, Marco... Y del grupo nuestro no tengo ni idea a quién más. Sé que me ha escrito bastante gente que quiere ir, pero al final vamos a ver quiénes vamos. Porque ya os digo, en enero, el que quiera ir, que me lo diga por Instagram, se lo comento todo bien y en enero ya lo cierro todo. Sobre todo para tener finalizado y reservado el alojamiento que para mí es lo más importante. Me llevaré a Gastón, aunque sean pujones. Yo creo que Gastón disfrutaría como un niño pequeño allí. Gastón está acostumbrado al pescado de Huelva que tiene su potencia y tal, pero nada que ve con eso. A Gastón le cuadra un medregal de estos de ocho kilos allí de diez o de quince o de veinte o alguna de las bestias por encima de veinte que nos ha picado, que no hemos podido pararla porque ha sido imposible, porque nos ha picado. Yo estoy seguro. A mí me... Yo tuve dos picadas que me dejaron temblando, pero literal, me dejaron temblando. Pero es que Tomás, por ejemplo, no tuvo dos, tuvo como siete, ocho picadas porque pesca con unos jeans así de grandes, de doscientos gramos, que cuando yo publique la... la... la gesto, la... los vídeos, vais a flipar en colores porque se ve el freno del carrete de Tomás al máximo y Tomás con el dedo frenando el carrete y quemándose la yema del dedo porque el pescado no paraba de sacarle líneas. Él cogió un día, estábamos en una zona que nos habían picado varios meros, ¿vale? Entonces me habían partido, estaba yo, tenía un cabreo de la hostia porque me habían partido una vez, dos, ¿vale? Y a la tercera tranco un mero, noté que era un mero, lo mantengo, yo tirándole para arriba, él bajando y más o menos yo creía, creía en mi ignorancia, en mi infinita ignorancia que tenía la batalla controlada, ¿vale? Yo lo creía, yo lo creía, yo lo creía, eso es un ignorante, la batalla no la tenía controlada, el mero me hizo así, me hizo... Resulta que nada, lo mantengo, me pongo en plan bestia y yo cuando me pongo en plan bestia me da igual partir carrete, partir caña o lo que sea, si me pongo en plan bestia para arriba, aunque parta, porque al final son las montañas allí no es como aquí en Canarias que a lo mejor tienes una montañita de 10 metros, allá a lo mejor son 100 metros de profundidad y de repente tienes una montaña que se eleva a 60 metros, 60 metros, señores, es una exageración, o sea, aunque tú pegues el pescado por aquí y lo trabajes bruto, sí, claro, Siris, puedes llevar tu equipo, aunque tú lo trabajes bruto, nosotros muchas veces la deriva nos llevaba hacia acá y muchas veces aunque tú el barco lo trajeras hasta acá, ¿vale? la corriente era tan fuerte y estamos hablando de pescado muy grande, ¿vale? no estamos hablando de pescado de 10, 15 kilos, estamos hablando de pescado muy exagerado, no sé el peso porque no estaba debajo del agua, pero estoy hablando de pescado que incluso tomar con un 80 de fluorocarbono o un 90, un trenzado de 32 kilos de presión no podía pararlo, o sea, era imposible parar ese pescado para que ustedes se hagan una idea de qué tipo de pescado os estoy hablando, ¿vale? y con equipo bruto, con equipo muy bruto, pues este mero en particular lo mantengo cuando el pescado lo saco de digamos de lo que es una de las rocas me empiezo a derivarlo hacia acá me imagino yo que lo tendría como 10, 20 metros de la piedra y como no teníamos esa zona mapeada me aparece otro risco así y el mero que hizo trancó para acá la línea trancó para acá y me parte digo me cago en su puta madre y se notaba que era un mero se notaba que era un mero clarísimo yo he cogido bastantes meros es verdad que no he cogido ninguno bestia de más de 8, 9, 10 kilos no me acuerdo ahora pero he cogido bastante y que va pues ese mismo día buenas tardes José que nos saluda desde Valencia ¿qué pasó capitán? pues Jote yo no sé si habéis visto el último vídeo que publiqué pero yo saqué las cuatro variedades de serviólas medregales que hay allí que la más rara de todas es el medregal de Nigeria si no recuerdo mal ahí tenéis el último vídeo que he publicado por si no lo habéis visto a qué estáis esperando vayan a ver vídeos carajo que saque un medregal como un día de fiesta pues lo que os estaba contando entonces Tomás me dice casi me voy al agua no me lo esperaba pero salió Osiris pero es que tienes que ir a pescar allí tienes que ir a pescar allí es que el fondo es raro de cojones tío y es súper irregular o sea tú a lo mejor pegas un mero aquí y la piedra en vez de hacer así sale así es que es muy complicado tío es muy complicado incluso yo metiéndole 10 metros de fluorocarbono es más me mamé dos bobinas de fluorocarbono en 22 días vámonos si a mí una bobina de fluorocarbono no me dura la vida sí, sí los peses ahí están vitaminados por lo que os estaba diciendo que me distraigo pues en esto que Tomás estaba en plan bestia esto que tú dices estoy en plan Conan el Bárbaro le meto un fluorocarbono del tamaño de mi brazo le meto uno de los mejores trenzados que hay en el mundo creo que el más resistente el resistente que es el WFT o WTF o como se diga el Strong 32 kilos de resistencia sí, exacto Siri sí, sí, sí como la parte del norte de Fuerteventura bueno norte me refiero a la parte de arriba pues coge Tomás y yo esa parte no la tengo grabada tengo grabado lo que es la lucha y coge Tomás yo estaba pegado con un pescado había vuelto a hacer el bajo pego el pescado si no recuerdo mal y escucho a Tomás acabo de trancar algo y se queda callado y yo lo noto nervioso y solo se escuchaba señores yo he visto muchos no-line en mi vida yo llevo pescando desde artificiales llevo pescando desde los 17 he tenido muchos no-line he visto muchos no-line yo nunca en mi vida he visto un no-line como ese en tan pocos segundos en 40 metros de profundidad ya no estamos hablando de que estábamos pescando a ciento y pico metros creo que había 38 o 42 metros de profundidad le vaciaron 170 190 metros de trenzado con el freno al máximo y apretándolo él a ratos con las manos que de hecho aquí se quemó ¿vale? en menos de 20 segundos en menos de 20 segundos señores está grabado y es para no creértelo es que me parece que le sacaron el hilo en 18 18, no sé cuántos segundos porque es lo que yo miré en la cámara yo estaba flipando decía yo he visto no-line de atunes ¿vale? y sí un atún no, no esto era muy bestia le picara lo que le picara yo sé que no era un túnel era otro tipo de pescado ¿el qué? no lo sé no lo sé pero son cosas que aunque no saques el pescado hay que vivirlas protecto está está ahí 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 tienes que ir conmigo protector tocar a la calva a ver si te da suerte buenas antes un saludo capitán no, no no era tiburón no era tiburón no era tiburón el tiburón le hubiera le hubiera partido el bajo el racrón no estaba usando un G muy grande estaba usando un G de de HTO eso me pasó a mí con el medregal de 25 kilos pero con un 500 de línea le va a costar un poco vacía la sonda allí pasa una cosa curiosa Osiris yo creo yo creo que era un medregal vale porque allí no es raro encontrarte un medregal de y no es exagero de 30 40 50 60 kilos encontrártelo a 30 40 50 metros de profundidad es bastante común vale no es complicado no penséis que es complicado porque no lo es porque a nosotros nos pasó cosas muy raras da igual si pescabas potente pescabas ligeros por desgracia nos pasaba cuando pescábamos ligero pero nos poníamos potente y nos pasaba igual no sé pescabas habrá que pescar con un trenzado de una resistencia de 38 40 y pico kilos y un y un bajo de línea del 120 porque ya me ya me dirán ayeto más por ejemplo no no petos no eran no son petos no son petos petos me partieron a mí no lo sé si yo me pongo si yo me pongo a contar los vídeos los petos me partieron un montón de veces pegué uno que lo pude mantener un rato en la caña no era un peto grande interpreto yo que estaría entre los 6 7 kilos 8 10 algo por el estilo y me dejó una marca en el G flipante o sea no se llevó el G de milagro no allá no hay límite de kilo por persona pero por regla general se suelta casi todo el pescado hay una parte del pescado que nosotros no lo llevamos para consumo y la gran mayoría se suelta un saludo para ellos también Álvarez se llaman Roy y Ander saludos pero como os iba diciendo hoy por ejemplo Tomás estaba usando un Dacron de de lo que os digo yo creo que es el de 300 libras vale porque un cordón es que literalmente es un cordón pero de estos de los gruesos de zapatos de botas o un cordón de esos y se lo partieron el último día le digo oye vamos a pescar a raw fishing desde barco la verdad que me flipa porque das con un mogollón de 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 especies y te entretienes un montón y le digo pero voy a meter un 0.50 con un G de 10 gramos un 0.50 y el trenzado tenía 250 metros de trenzado y si me pica algo me dejo correr porque estamos pescando en una plataforma que se llama building son 40 metros y de esa plataforma cae a 100 o en una de estas que como sabía que iba a caer le cambio el G le pongo un G de 20 gramos como no lo estoy lanzando sino que lo estoy dejando caer pues la caña realmente no va a sufrir vale buenas Alexis pues pues nada en esto esto está grabado vale en esto que estoy así digo yo que sensación más rara tengo en la línea y la línea y se paraba y volví a parar si yo que cosa más y voy mira de la primera carrera señores y eso que ya me imagino yo que llevaba rato con el G en la boca de la primera carrera me sacó casi 70 a ver 6 o 7 colores de la primera carrera con el freno apretado de cojones no al límite vale pero pongamos que un 70 un 80% de la capacidad que tiene el freno del carrete que yo tengo de rock que es el carrete este low cost que la verdad que me ha dado un huevo de alegría me saca 60 o 70 metros me quedo acojonado porque además yo tiraba y digo esto es un cacharro pero que cojones me pico allí con un G de 20 gramos tío le recupero centímetros no sé le di 2 o 3 vueltas al carrete me saca 40 metros yo decía Dios mío que me ha picado me vuelve y me saca otro tanto me vuelve y me saca otro tanto y cuando ya empiezo medio creo que lo he cansado empiezo a trabajarlo y me parte el bajo del 50 con los dientes claro te quedas con cara de gilipollas ¿no? ¿tú qué piensas ahí? le voy a meter un 60 ¿no? me pica otro y parte le pica al hijo de Tomás parte aumentan al bajo vuelven pica y parte ¿qué le metes? un 200 no partían de la presión es que te lo estaban partiendo con la boca a saber protecto a saber buenas tardes Antonio y a todos los que se están conectando señores ahora cuando sean las menos 5 más o menos finalizo el directo y os doy paso al estreno de hoy que os tengo engolosinado vídeo el jueves vídeo el domingo no os podéis quejar no me pidáis más vídeos que sois unos golosos nada más queréis queréis contenido espérense que los vídeos lleguen a 8.000 10.000 visualizaciones y yo subo otros golosos que sois unos golosos hostia Tana pero es que después tío lo estuvimos hablando de si probara meterle 20 centímetros de buena César ¿qué pasó capitán? lo estuvimos hablando estuvimos hablando de meterle 20 centímetros de un acerado y la próxima vez lo voy a hacer ahora bien yo soy consciente de que aunque vaya rofisi si me pica algo con 250 metros de carrete si es un pescado que yo creo que no pasa de los 6 7 8 kilos creo que lo puedo sacar con el equipo mío con la la lobo un trenzado del 0.10 0.12 y de 10 gramitos 14 20 8 según donde estemos la cuestión es si el G se va a mover igual eso es súper importante saber si con el Calasimbre el G se va a mover igual y ya haré luchar con esos monstruos te dejarían joder sante yo estaba molido el problema es que mucho pescado con acero no come atún por ejemplo si lleva acero no pega sí sí cierto 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 sería cuestión de probarlo allí yo tengo claro que si le meto acero y no come y estoy pescando arroz fishing porque esto de que nos partieran arroz fishing no os penséis que era pescando a 40 metros esto no podía pasar a 10 metros desde la embarcación me podía pasar en el kayak que te pegue un puto pescado de 10 kilos desde el kayak a 10 metros de profundidad o de 7 o de 8 y se volviera loco y te parta contra la roca eso es muy normal no penséis que es raro no se piensen que ahora aquí vas allí con un 60 un 70 arroz fishing que es una salvajada y vas a evitar el perder pescado el pescado lo vas a perder igual pero bueno por lo menos uno se las ingenia a ver cómo puede hacerlo yo creo que sí José Miguel yo creo que sí es cuestión de probarlo ya os digo marzo marzo no perdón finales de mayo y junio que es temporada alta ya de pesca organizo un par de grupos y tiro para allá ¿cuántas muestras dejé atrás? a ver a ver os voy a dar la oportunidad somos 104 personas ahora mismo pongan cada uno un número no vayan a ser exagerados ¿vale? pero a ver si alguien acierta para reírme un rato buenas ¿qué pasó José? Sante no lo no estoy seguro del todo de ese no estoy seguro del todo porque allá teníamos un problema con el tema de las pesas porque las las pesas yo empecé a pesar pescado cuando descubrí que al lado de la casa tenía una pesa de pescadores vale a ver a ver a ver entre 15 y 20 dice José miren el que más se ha acercado es Alex a ver Spini 70 muestras pude perderla tranquilamente tal vez más tal vez más entre Spini Rob Fishing y G 70 yo creo que más yo creo que más señores yo creo que más daros cuenta de una cosa es que yo fui ¿cuánto dinero muestra? ¿me dinero muestra? no lo sé 1000 euros a lo mejor entre 700 1000 1100 euros no tengo ni idea mira en muestras yo creo que perdí entre 70 y 100 y poco ¿vale? porque tenemos que contar la caja de muestras tuya es más grande que mi casa sí también es verdad ¿enrocadas o billo? no, no ¿qué coño? ¿enrocadas enroqué 6, 7 muestras? 10 como mucho como mucho enroqué 10 muestras a mí la mayoría de los pescados me lo arrancaban y como mi caja de allí la compartíamos entre yo y Tomás de repente veía a Tomás amargado así así señores ahora le voy a echar así y yo escuchaba había escuchado algo pero a lo mejor yo estaba luchando con un pescado y le digo ¿qué le pasó? y se llevó la muestra y ahora le digo ¿qué vamos a hacer? a lo mejor me iba a coger una de mis muestras favoritas y solo quedaba un color y le decía esa no la que está repetida a lo mejor la cogía y me partían a la favorita mía y le partían a él pues os digo no lo sé cerca de 100 y más de 100 seguro además entre os digo entre G señuelos peros 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 me llevé 15 y me traje me traje 4 me traje 4 peros peros o sea no me jodas es que un poco más y me quedo sin peros peros y me tengo que ir a Fuerteventura ahora a finales de agosto arreglar un par de cosas y a ver a Marquito y me tengo que ir después en en septiembre y me tengo que ir después en octubre esto es chunga la cosa las muestras eran como sí básicamente es más os digo una cosa varias veces ese lugar es el Disneyland de los pescadores sí totalmente totalmente es el sitio con más actividad que yo he conocido y yo me he recorrido desde la parte de arriba de Marruecos hasta la frontera con Mauritania y he tocado zonas de esos sitios entre otros muchos otros sitios que he estado he tocado zonas en el Sahara que son prácticamente vírgenes que me lo he pasado muy bien pero de especies muy particulares es que aquí te cuadra tío te cuadra de todo tío nosotros salimos un día a Cerro Fissing y no mentira a Cerro Ging In Line no iba con expectativas de ir a por pescado grande de hecho no tenía ganas estaba muerto estaba reventado y le dije a Tomás le digo tío es que no quiero luchar con un pescado grande porque es que estoy es que estoy cansado es que estoy muerto es que me va a dar algo pues toqué 11 especies diferentes en un día pues Adán usa pinza de pesca pues Francisco se puede hacer no es un viaje muy caro miren la caja de allí en el primer vídeo llena el último vídeo casi no tenía además ahora que me acordé la caja cuando yo me la llevé entre entre la caja y los gis que me llevé creo que tenía casi 7 kilos la caja me vino pesando 3 kilos y algo pero después aparte de esos 7 kilos hay que contar que yo me llevé un mogollón de gis de rofising no sé cuántos pero una barbaridad de ellos y y VIP y VIP los perdí casi todo casi todo los VIP de D1 fue una locura porque tú los lanzabas donde había medregal le dabas 3-4 toques cuando cae el VIP de D1 que cae así tan pegado sobre la marcha y decían yo cabrón el billete de vuelta te salió más barato pues yo digo es un viaje que depende de si vas a tocar tierra o vas a hacer un pack o sea por ejemplo dos días en embarcación profesional dos días en bote tradicional dos días en calle que de eso ya me organizo yo de organizar me ocupo yo de organizarlo te puede salir más caro más barato pero no es un viaje excesivamente caro ¿alguna vez pescaste jaboya? no me vi con la necesidad es que siempre que pescaba con señuelos cogía más pescado que el que estaba pescando a carnada solo una vez que fui con Tomás a pescar spiny que había un tío sacando sargos uno tras otro que Tomás sacó un sargo con el cangrejo de Cailure o una aguja no un sargo y una aguja con el cangrejo es verdad ahora me estoy acordando y alguna cosa más ¿qué opinas de Sartv que es calvo y no quiere reconocerlo? y lo sabe David de aquí tenéis que hacer un clip David eres calvo y no quieres reconocerlo afeitas de la cabeza y lo sabe ¿cuál ha sido el señuelo estrella? los jeeps con sonido sin dudarlo señores los jeeps con sonido y hay un jeep que yo uso que es el que con el que pego mucho los bureles calidad o sea era a lo mejor éramos tres pescando ¿vale? y caía el jeep con sonido pegada da igual si era pescado de un kilo de cuatro de cinco de ocho da igual pegada el jeep donde cayera levantaba pescado te levantaba pargo dorado africano emperador del atlántico pargo tijera garopa la roja la garopa negra abay los tres los tres tipos de medregales etcétera 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 yo quiero hacer un vídeo solo y exclusivamente es como el de liter ya si no si no todos los jeeps en general con sonido a nosotros nos dieron un resultado espectacular pero espectacular Francisco yo pagué nada yo facturé la maleta la maleta la llevé con 26 kilos de material de pesca y aparte el tubo y aparte algunas cosas que me llevaba sin sin anzuelos en la mochila de mano de hecho cuando cuando yo llego es que este este directo es para para hacerlo más grande ¿vale? cuando yo llego al aeropuerto cuando llego al aeropuerto me coge y me para la de la aduana José Álvarez no tengo ni idea si ruso alguna alguna con él si he hecho cuando llego a la aduana de sal me paran y me dicen pero serio atravesado me registran por todos lados siempre con la misma historia no sé si porque soy calvo pero voy de viaje tío y es raro que no me paren y me revisen de arriba a abajo y me quedo ya mosqueado y me estaban haciendo me estaba esperando el taxi fuera y toda la historia y me cogen y me dicen usted tiene mucho material de pesca le digo sí yo soy youtuber y tal y bueno vengo aquí a grabar unos vídeos y vengo a ver a un amigo se llama Tomás Ramo tal no sé qué esto y lo otro por si querían llamarlo o alguna historia rara ¿no? y me dicen esto esto no es para usted esto es para vender y le digo no esto es para mí bueno Francisco le digo esto es mi material de pesca como qué va a vender y qué hostia y yo encima me pongo tonto con estas cosas porque encima ellos estaban estaban dándome caña que sí caballero que esto es para vender y yo que no señora estaba la señora y un tío al lado digo que esto no es para vender que esto que esto es para mí dice pero usted se trae todo este material para usted le digo que sí carajo dice pero son 26 kilos le digo ya lo sé yo sé que son 26 kilos pero es que me voy a pegar casi un mes aquí y como que dudaban dudaban seguro y tal seguro cuando me bajo en el otro aeropuerto otra vez con la misma matraca que si yo traía tanto material para vender digo la madre que los parió que no que es para mí carajo a ver de cuántas muestras se llevan de qué tantas muestras que se llevan algunas piezas alguna vez han llegado a sacar alguna captura con señuelo sí con señuelo no pero con una así de unos yis después a ver que me preguntaban aquí de arriba alguna queja sobre la pesca alguna queja de pesca sobre espini pero no sé si te estás refiriendo en cao verde ninguna que me picaba pescado muy grande en zonas muy complicadas ese era el mayor problema será Daniel será que en cara de vendedor no tengo ni idea yo me quedaba alucinando y yo decía tío pero qué pasa viejo qué pasa es que no me creía y de hecho no voy a mover la cámara porque después me cuento bueno a ver cómo es esto yo todavía ni he desecho la maleta eso está cargado de señuelos por todos lados tanto un lado tanto este lado como el otro eso está cargado hasta los topes de señuelos a ver cómo es esto ahora no tengo ni idea de cómo colocar esta historia ahora así sí doble fondo para ocultar el tráfico de señuelos ese es el tráfico de señuelos bueno no la verdad que ya nos quedan unos minutos dentro de poco se termina este vídeo y saltamos al estreno del otro sí sí no se preocupen os recomiendo ver el vídeo del medregal porque es espectacular es que es jodidamente espectacular sí qué va Tana qué va qué va qué va qué va qué va créeme que no buenas Cristian la primera pesca que hice spinning y el primer día ya me partieron ya me picó un cereo que yo le pude ver la cabeza no es exagero pero yo calculo que tendría unos diecisipico kilos la cabeza era una cosa así que tengo grabada la picada y fue así me hace pan y me reventó digo adiós 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 le digo bueno digo no pasa nada con el trenzado fino no podemos pescar le metemos un trenzado de veintidós kilos de presión o sea digo con este trenzado he sacado martillos enormes no me van a partir huevo para dos no me van a partir pero es que me picaba pescado en zona de mucha roca mucho marisco pescado muy descomunal muy grande yo tuve la mala suerte que lo los GT el ojón el cereo como le llaman allá buenas tabaleras que pegué pitando tres cuatro que estarían sobre eso tres cuatro kilos todos los demás que me picaron estaban eran muy exagerados muy gordos de hecho Tomás que iba mucho más pesado que yo pero bastante bastante más pesado que yo él llevaba un trenzado de treinta y dos kilos de presión el bajo más gordo y toda la historia y tal y Tomás a veces le picaban y era imposible era imposible yo le decía tío ahora entiendo por qué tú aquí venías a pescar con un carrete big game y aparte una caña de atunes le digo es que no me jodas en este puto pesquero es imposible sacar un jodido asqueroso cereo pues comentándole yo esto se hace un poco de noche y el señor se rasca un cereo de cuatro kilos ochocientos una lucha espectacular no la pudimos grabar bien porque era de noche el problema del cereo es que desde barco lanzando para la orilla lo puedes pescar a cualquier hora del día desde orilla que te pique de día es raro o lo pescas al amanecer o al atardecer algo parecido a lo que pasa con la barracuda que voy a cenar no lo sé con la misma una tortilla francesa un trocito de calabacín y cena ligerita hace mucho calor va a estar cenando fuerte ya me he comido dos kebas XL para quemar ya comí el equivalente una semana señores os digo la verdad que la mejor experiencia de mi vida no batido no me queda no me queda no me queda hay que comprar no tengo que comprar tengo que organizarme bien pero os digo una de las de las mejores la mejor experiencia de mi vida ya los últimos días estaba derrotado son muchos días saliendo en barco luchando con mucho pescado puedo decir con toda confianza que más o menos los días buenos contando que hacíamos prácticamente captura y suelta o sea nos llevábamos nada más lo que nos íbamos a comer ¿vale? 80 100 kilos de pescado ciento y pocos kilos de pescado y os digo hacíamos una cantidad captura y suelta que no os podéis hacer ni una idea pescado de todo tipo soltábamos o sea de tamaño me refiero no es que cogiéramos un pescado de 20 kilos y decidiéramos llevárnoslo es que en la mayoría de las veces cuando cogíamos grandes piezas por encima de los 3 4 5 6 8 lo que fuera al agua al agua y os digo en total mucho pescado mucho pescado fue muy exagerado Ramón no iba a subir vídeo hoy no lo iba a subir digo os jodéis y os quedáis hasta el domingo que viene con el vídeo del medregal pero después me lo pensé digo que se me van a estar quejando que son unos mimosos son unos mimosos estos quieren vídeo todos los días yo no puedo subir vídeo todos los días que yo no soy CERTV yo subo un vídeo a la semana Daniel a reunir perrita en enero a pagar la la esto la reserva del alojamiento y en mayo o junio para allá vamos para allá organizamos se organizan un par de grupos hacemos un par de días de pesca en calla de pesca en embarcación profesional y de bote tradicional y nos hallamos una risa del carajo si Mario es que es lo que es es que es lo que es ustedes piensen que me quedan dos minutos y finalizo ya coño Helio me quieres me quieres dar un infarto Helio pedazo pedazo donación cabrón muchísimas gracias me voy a tomar una 1906 a tu salud que lo sepas ahora mismo cuando termine bueno que baja un poco el sol porque hace un calufo del carajo me voy a tomar una 1906 pues como decía es un sueño que yo creo que todo pescador tiene que que realizar lo digo de corazón no es un yo no considero que sea un viaje extremadamente caro considero además que para lo que es está muy bien no quiero que se hagan con la idea de que van a coger 400 kilos de pescado en un día sino que es un sitio que si te organizas bien por ejemplo como me he organizado yo que yo no fui con la idea de ir allí muy pesado sabía que iba a perder pescado después me di cuenta que aunque fuera allí pesado iba a perder pescado igualmente sino que hay que ir potente pero ligero para disfrutar las capturas rough fishing y spinning esas tres modalidades y disfrutas como un niño pequeño porque todos los días vas a sacar bastante pescado bastante no es tres pescados vas a sacar mucho pescado entre uno y cinco kilos sacas muchísimo muchísimo y de ahí para arriba ya depende de la habilidad de cada uno así que nada tabalera le puedes meter un 0.30 un 35 un 40 si hay pez de rey o barracuda un poquito de todo señores ahora empieza vídeo dentro de poco a ver denme un segundo segundito finalizo el directo y nos vemos en el otro vídeo y hablamos un ratito que este otro vídeo dura dura algo no sé cuánto va a durar pero creo que 20 minutos creo Cris yo Osiris seguramente nos veremos la final de mes o ya si vienes aquí a Gran Canaria miren ya empezó el otro vídeo lo que es la intro a ver que me preguntó por aquí este hombre no yo normalmente en la descripción de los vídeos dejo todo el material que yo uso sigue con el directo luego no 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 me sea el goloso no me sea el goloso llevamos aquí casi una hora hablando os quedan a ver que se actualice esto el otro vídeo empieza en un minuto y treinta y pico nos vemos en el otro señores hasta luego